A dos semanas de su surgimiento, integrantes del grupo de autodefensa de Aquila, Michoacán, aseguran que no dejarán las armas hasta que el gobierno les garantice la tranquilidad y el destierro del crimen organizado. Lo que buscamos con este movimiento es que vuelva la tranquilidad a nuestro pueblo, a nuestra comunidad de Aquila, porque el crimen organizado, haz de cuenta que ellos ya tenían varios años aquí tomando posesión, extorsionándonos con lo que tenemos, pagándonos otras cuotas muy grandes. Pese al operativo efectuado la tarde-noche de lunes, según los propios autodefensas, hay más de 200 personas armadas que, aunque con miedo, dicen estar dispuestos a defender su municipio. Con información de Sandra Sáenz, informa Aguasar TV. El Consejo Mayor de Cherán, Michoacán, pidió a los agentes de la Policía Ministerial, destacamentados en esa zona, que abandonen su pueblo porque han incurrido en comportamientos incorrectos que no los hacen confiables para vivir ni trabajar en esa cabecera municipal. Según el consejero Trinidad Ramírez, algunos policías ministeriales están bajo sospecha de actuar como informantes e integrantes de grupos delictivos o de estar involucrados en hechos de esa naturaleza que nada tienen que ver con su misión de estar como representantes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán. La Subprocuraduría Regional de Uruapan, a la que están adscritos los elementos que operan en Cherán. No han confirmado la presunta expulsión de sus agentes ni han hecho comentario alguno al respecto, pero se sabe que los policías se fueron a Zamora. Con información de redacción, informa Cuasar TV. En diciembre se prevé culminar en Michoacán el proceso que durante 15 años permitió recopilar las pruebas necesarias para beatificar a Vasco de Quiroga, primero obispo de Michoacán. Así lo confirmaron el consejero de la Congregación para las Causas de los Santos de Roma en México, Fidel González Fernández y el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda. Prácticamente está concluido. Entonces ahorita llevarán toda la documentación, que son miles de folios de carácter histórico, de investigación y demás, yo creo que hacia el mes de diciembre. Debido a la trascendencia de este personaje y a la distancia temporal, la tarea de reunir material que acredite su valor espiritual e histórico, necesaria para la beatificación, la fase diocesana ha sido larga y compleja. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Es urgente la terminación y puesta en operación de plantas de tratamientos de aguas residuales en los poblados próximos a los lagos de Michoacán, a fin de evitar que organismos patógenos y contaminantes sean vertidos en ellos y comprometan su supervivencia. Puede revertir su contaminación si los gobiernos estatales y municipales toman ya cartas en el asunto y se empiezan a terminar las plantas de tratamiento que están, no sé, en un 60-70% ya. Michoacán cuenta con los lagos de Cuitseo, Chapala, Pátzcaro y Siragüen, que enfrentan diferentes grados de contaminación por la actividad antropogénica, la eutroficación y la sobreexplotación comercial de especies. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx A más de ocho meses de haber obtenido la denominación de origen para los mezcales michoacanos, productores no han logrado la certificación de marcas y algunas vinatas. El problema es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está demandado por los mezcaleros de Oaxaca por haber dado la denominación a los michoacanos, además por la baja productividad y falta de acceso a canales de comercialización. Los problemas que tenemos nosotros ahorita es lo de las certificaciones de las fábricas, que son costos muy elevados y pues hay muchos costos que tenemos. Mezcaleros de Queréndaro, uno de los 29 municipios que se benefició con la ampliación de la denominación de origen, dijeron que pueden abastecer mercados locales, pero por ese problema no lo pueden hacer en los nichos de alto valor como los internacionales. Con información de Sandra Saenz, informa Acuasar TV. Con un gran arranque en el torneo de liga, Monarcas Morelia pelea el liderato que tiene Veracruz. El reto es estar en el primer sitio de la tabla general, sin embargo el estratega del equipo, Carlos Bustos, dijo que no se debe pensar más allá de cada partido. Sería muy lindo estar en el primer lugar, pero el torneo es muy difícil, muy parejo y no podemos pensar más allá de cada juego en la liga. Monarcas Morelia se enfrentará este miércoles ante Celaya en la serie de vuelta de la Copa MX en punto de las 21 horas en la cancha del Estadio Morelos y el próximo sábado como visitante ante León a las 20 horas. Para Acuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El portero y capitán de Monarcas Morelia, Federico Vilar, es el referente histórico en el fútbol mexicano, ahora por sumar en el partido pasado ante Tijuana, 401 juegos en primera división. Es verdad que sigo siendo la misma persona, como siempre un agradecido de este país por todo lo que se me ha brindado hacia mí y como lo dije anteriormente, es una decisión personal, familiar, el cual uno ha decidido mantener o crear un vínculo de por vida. Federico Vilar concibe a Monarcas como un buen equipo que puede llegar a las finales, sin embargo consideró que debe de trabajar paso a paso. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.